Déjamelo a mí, déjamelo a mí. Oye, no te duermas que te cojo el escuadrón. Ven pa' acá, pa' que se forme el vacilón. Las mujeres me hacen cola y los ojos me me oferta. Mira cómo tengo la escopeta. Suena de la baila, a lo que se meta. Mira cómo tengo la escopeta. Tú la echas aquí, yo la echo de la peseta. Chavaca, mira cómo tengo la escopeta. Edith, tú, me disculpe, mando un broqueta. Coge, mira cómo tengo la escopeta. Pongo la bala y no me estoy poniendo más, carita mala. Si tú quieres cogerte todo, te hago la bala. Con cuatro, con el brazo te quito las ganas. Oye, bom, 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 bom. Soy más retrosa. Si tú la rosas se pones peligrosa. Si tú quieres probar el muchis, dale, vamos a coger. Este rifle tira cualquier cosa. Las mujeres me hacen cola y los ojos me oferta. Mira cómo tengo la escopeta. Suena de la baila, a lo que se meta. Mira cómo tengo la escopeta. Tú la echas de aquí, yo la echo de la peseta. Chavaca, mira cómo tengo la escopeta. Edith, tú, me disculpe, mando un broqueta. Coge, mira cómo tengo la escopeta. Se formó como la gozadera. Se traje la partidera. Se traje la partidera. Se traje la partidera. Pa' que lo baila tú entera. Se traje la balacera. Se traje la balacera. Un, dos, tres, bomba. Se formó como la gozadera. Nosotros no hay flojera. Se traje la partidera. Es que la lleva, la lleva hasta por si acaso. Menos yo cualquiera, va a hacer papelazo. Cuando haga un pedazo, bate a tu compinche. No vengas de si tuviera mi huinche. La mujer me hace coler, los ojos me respetan. Mira cómo tengo la escopeta. Suena de la baila, lo que se vena. Mira cómo tengo la escopeta. Tú lo echas de aquí y yo lo has hecho la peseta. Chabaco. Mira cómo tengo la escopeta. Que distú, distú. Cuando lo crees, mira cómo tengo la escopeta. Lo que se sabe, no se pregunta. Mira cómo yo tengo el caimán bailando de puta a puta. Se formó la gozadera. La baila, la partidera. Pa' que lo baila tú entera. Se traje la balacera. Se formó la gozadera. Y nosotros no hay flojera. Que está con nosotros. Que coge la balacera. Que coge la cañonera. Apunte. Y si quieres despare. Que tengo la escopeta suelta. Oye. Y aquí. El niño probillo con el Tari. Mestizo ex. Grabando en los hannes rectos pa' everybody. Oye. Buena franca. Déjamelo a mí. Te lo voy a partir como embarazo. De nuevo. Y en el cuadro. Déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Oye. Réjé. No es para mí. No es para mí. Estamos... Gracias.